Hoy conozco a Calixto Cho, él me prestaba los acordeones para que yo tocara en las cantinas que quedaban debajo de los palcos de las corralejas en el 20 de enero en Cincerejo. El Toño Fuente habla con Calixto Cho, le dice, mira Calixto, tú conoces un muchacho pelado que toca en las cantinas debajo, que hacen debajo de las corralejas, de las fiestas de corralejas. Cuando me oyó sale la idea de que vamos a formar un grupo. Los Corraleros se volvió como la base para todo el que quería pegar, grababa con los Corraleros y pegaba. El nombre Corralero de Majagüardo registró Disco Fuente y yo no lo podía usar en otra disquera después. El gran monstruo que Dios me debe le debe todo, todo, pero todo es todo a Calixto Cho. El disco con que él se pegó en toda Colombia fue Todo es para ti, de Calixto Cho. Y de ahí en adelante le cogió tanta a Fredio Médez y le salían también las canciones de Calixto Cho. Quería portarle más grande con otro grande, hacer esa buena combinación. No, eso fue un sueño frustrado. Nos habíamos encontrado en Valledupar, teníamos fecha y todo para grabar. ¿Por qué el rebelde del acordeón? No lo puso un periodista o ranquillero. Cuando la gente dice y aclama, Alfredo Gutiérrez se merece el homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata. Se nace con un don. Los muchachos modernos vienen de escuela. Son niños que enseñaron a tocar acordeón. Pero no les enseñaron a interpretar la cadencia, el sentimiento, Vallenata. Y eso nace en empírico. Nosotros, los jugulares, nadie nos enseñó nada. El consejo que les doy es que dejen de imitar a los que están pegados. Traten de crear algo de ellos mismos, que eso es lo que perdura. ¡Suscríbete al canal! Cuando se habla de personajes representativos en la historia del folclor vallenato, indiscutiblemente es hablar de Alfredo Gutiérrez. De los artistas con más producciones grabadas en Colombia. Un hombre que sabe combinar su fama y talento desbordante con humildad. Tres veces Rey Vallenato en 1974, 1978 y 1986. Dueño de un carisma y una presencia escénica única. Una carrera musical que lo ha llevado por todo el mundo. Galardones a través de los años. Alfredo Gutiérrez Vital. Bienvenidos. Checho Díaz, es un placer estar con ustedes. Gente sucreña, gente de Cincelejo, de Corozal. Y como yo digo jocosamente, siendo sabanero, orgullosamente soy barriga verde. Estoy alejado. Donde usted nació, ¿cómo es esa historia? Bueno, sabanas de Beltrán, en ese caserío que queda precisamente en el intermedio de la carretera de Cincelejo a Maganguey. Era del viejo Bolívar, yo soy bolivarense de Diego. Después fue que nos analizaron al departamento de Sucre y me bautizaron en Corozal. Me bautizó el padre Anselmo Persi, que dicen que fue santo, que después lo fueron a sacar y estaba enterito. Para mí sigo siendo corregimiento de Corozal y ahora sí que soy corregimiento de los palmitos. Para lo que Mau tiene su historia. Para lo que Mau tiene su historia, claro. Para lo que Mau había un restaurante, un restaurante de la niña María Martínez con don Rafael Mendoza. Ahí se paraban todos los buses que viajaban de Cincelejo a Maganguey y viceversa. Esa era la parte intermedio ahí. Ahí iban a almorzar o a desayunar, como fuera. Y había un árbol grande ahí. Y un día estaba lloviendo con trueno y cayó un rayo y quemó el palo. Ustedes los choferes, porque tienen una lengua larga, que enseguida pues llegó el palo quemado, se bautizaron el pueblo, palo quemado. ¡Qué bonito es querer y ser bien correspondido! Amar a una mujer y entregarle todo a mi cariño. Cuando empezaba con los buses intermunicipales entre Cincelejo y Maganguey, ¿cómo se la rebuscaba? Entre los ocho, nueve, diez, doce años. Y también vine aquí a Barranquilla, tocaban los buses aquí urbanos. Prado Boston, Boston Prado. Y en Bogotá con mi papá fuimos, con el profesor José Rodríguez, que fue, con mi papá fundaron los pequeños vallenatos, que entre otros estaba Arnulfo Briseño y otros, los hermanos Hernández, Bucaramanga. Y yo tocaba en los troleys, los buses eléctricos esos, y salía y recogía con un sombrerito ahí. Y me iba a mediodía a la Universidad Nacional, y con el acoyoncito, y le tocaba ahí a mediodía, le amenizaba el almuerzo a los estudiantes costeños. Y ahí pude recoger la monedita para comprar las medicinas de mi papá, porque mi papá padecía un cáncer cutáneo. Y estaba recién operado en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, que gracias a María Eugenia Rojas, la hija de Rojas Pinilla, que tenía una institución que se llamaba Sendos, por intermedio de ella conseguí que operaran a mi papá. ¡Gracias! ¡Gracias! Después ya, en la gira con los, por los cinco países bolivarianos, con los pequeños vallenatos, seguí con el acordeón de mi papá. Tuve un primer acordeón mío, 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 fue, ya por allá en el 58, 59, cuando llego a Cincelejo y conozco a Calixto Ochoa. Él me prestaba los acordeones para que yo tocara en las cantinas que quedaban debajo de los palcos de las corralejas en el 20 de enero en Cincelejo, en Corozal, que hacían las fiestas en diciembre, en San Puey, en Montería, y ahí fui juntando los chivitos, como decíamos, y después ya compré mi acordeoncito propio. Y una vez salió del monte para San Puey, que allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendida. Y una vez salió del monte para San Puey, que allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendida. Muchos lo conocen, pero ahí hay una historia cuando nació el maestro. Su abuela tiene que ver mucho con esto. Yo sé que a estos niños cuando nacen le dan una nalgadita, alguna cosa, al niño de por sí llora. Y no llora y dicen, pocas personas habían llenado este escenario como lo ha logrado llenar este señor. Vamos a ver, se llama Alfredo Gutiérrez. ¿Qué pasa en los años 60 cuando lo llevan a Disco Fuentes? Los artistas más importantes para Disco Fuentes eran José María Peñaranda, que con sus canciones de doble sentido era el número uno, público de Nueva York, el pueblo de Puerto Rico, y César Castro con Vallenato y Rancheras. Pero Peñaranda se había salido de Disco Fuentes. Entonces cuando Toño Fuentes llama a Calixto Chóo, en esa época no había teléfonos en las casas. Tenían que de telecom y avisarle a uno a la casa. Un día llega el mensajero, señor Calixto, lo llama el señor Antonio Fuentes de Medellín. Y bueno, entonces, y entonces, y Antonio Fuentes habla con Calixto Chóo, le dice, mira Calixto, tú conoces un muchacho, pelado que toca, en las cantinas de abajo, que hacen debajo de las corralejas, en las fiestas de corralejas, y yo, yo quiero que me lo traiga, porque me dicen que ese muchacho, toca toda la música de Daniel Velázquez, que nadie la ha tocado, y la ha tocado, ahora yo la guaracha en España, el mambo loco, la brujita, el turco perro, y entonces, el dueño que veía, hacerle la competencia a Daniel Velázquez, que era el hombre que revolucionó en esa época, con su guaracha, y bueno, y me llevan y me conocen, pero estando allá, cuando me oyó, sale la idea, le sale la idea que, vamos a formar un grupo, canta Calixto, canta César, y vamos a ver este pelado que toca el acordeón, y como yo tenía idea, él veía que yo tenía idea, y, esto sí, hacía el arreglo, así, y indicaba que lo que yo le gustó eso, y fue así como, en 1961 sale, Alegre, Majahuala, el primer LP, que se decía en esa época, 33 revoluciones, cuando ahí grabamos, ahí sale la ombligona, el Calisto Ochoa, Majahuala, el porro mío, el calabacito, el umbrador, y bueno, la gente, se familiarizó en el mundo, los corraleros de Majahuala, tanto así que, ya después entraron, el número uno en el mundo, el único, Elice Herrera, el rey del trabalengua, Lucho Pérez Argaín, de la sonora dinamita, y mi mujer, me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres, le llevo tres, voy a tu rama, los corraleros, se volvió como, como la base, para todo el que quería pegar, grababa con los corraleros, y pegaba, y ahí llegó, al estudio, llegaba un, un muchachito también, que hacía los mandados, Julio Ernesto Estrada, cuando yo, me salgo de, de Fuentes, para irme a Sonoluj, en el 65, para grabar, el sitio mundial, la banda borracha, Fruco, entro, ya como músico, porque al principio, estaba el niño, de los mandados, ya, el Fruco, entró como músico, y llamaron, a Alessandro Mesa, para ver si me reemplazaba, a mí, en el acordeón, después, ya yo en el 68 porque el nombre Correlero de Majaguardo registró disco fuente y yo no lo podía usar en otra disquera después entonces ya yo me fui para Codisco y empieza la era de comienzo ya entonces a grabar Vallenato a los números románticos como Los novios Anel o Sindio etc. y alternativo a ese me había quedado la idea de Los Correleros pero no pude hacer el nombre entonces puse Caporales del Magdalena y grabamos el gran el sitio de Rubén Darío Salcedo fiesta en Correlero 1969 se presenta en el festival Vallenato y su manera de tocar atrajo al público con ese sonido único en su acordeón pero había alguien que defendía las raíces y la originalidad en el vallenato que pasó porque el rebelde del acordeón aquí nos cuenta eso me lo puso un periodista barranquillero Pedro Juan Meléndez que en paz descansa cuando yo traté de concursar en el año 69 primero una persona dijo cuando yo tocaba le dijo al jurado no tengan en cuenta las aclamaciones del público que eso no tiene nada que ver con el folclor que no sé qué y además él viene aquí va a pretender tocar porros y cosas que hacer música sabanera que eso no es vallenato entonces dije yo señores voy a retirarme de esto no sigo en esto porque veo que no soy no soy bienvenido y el señor Pedro Juan Meléndez dijo ha nacido un rebelde del acordeón cinco años después se presenta nuevamente en el festival vallenato dándola toda llevándose así la corona en 1974 para esa época llega un Alfredo Gutiérrez con unos sonidos extraordinarios a través de una producción musical Camino Agreste como voy en carro destapado mi ropa negra se empieza a movar estaba yo en el curubito pues pegado con con los corraleros pegado como con los álbumes vallenato que hice los más grandes que fueron volumen 1 y volumen 2 de romance vallenato para mí no fue difícil ganarme el primer festival en el 74 y el otro en el 78 y luego en el 86 debido al currículum que yo tenía de de éxitos para que no te convierta en vida mía para que no te sentirme cerca de mí para que no te quede en la noche y día porque no te sentirme en la noche y día no te sentirme la ilusión de un hombre no te amore sin experiencia en la regla del amor hombre el gran monstruo que diomedes le debe todo todo pero todo es todo a calixto ochoa el disco con que él se pegó en todo colombia fue todo es para ti de calixto ochoa y de ahí en adelante le cogió tanta fe diomedes y le salían también las canciones de calixto ochoa que en cada lp le metía tres, cuatro y hasta cinco canciones de calixto ochoa como podemos ver aquí en las imágenes está alfredo gutiérrez y diomedes díaz con esa canción cantando el director artístico de la CBS que es hoy la Sony Music ese hombre tenía un un sueño era que yo grabara con diomedes que hiciéramos un álbum y efectivamente me llamó y estábamos ya haciéndole yo me puse yo primero solo hacerle las pistas a diomedes porque diomedes no había llegado entonces espera y espera y nunca llegó y en esa espera apareció Jorge Barón con su show de las estrellas se dijo que que él quería hacer un programa especial con elfredo gutiérrez y diomedes díaz y bueno también hubo un problema para hacer ese programa pero se hizo nos citaron a las nueve de la mañana y eran las diez de la noche y no habíamos empezado porque sucedió que se fue la luz y la luz vino como a las tres de la mañana del otro día el día siguiente y empezamos a esa hora y nada más alcanzamos a hacer una canción una canción cantando un gran canción y me hace que tiene que tiene para no molestarte como te quiero bastante te quiero para mí solo como te quiero bastante te quiero para mí solo un grande con otro grande hacer esa buena combinación no soy un sueño frustrado tanto para mí como para él cuando le cuento que en el año que de dios me desmurió hacia unos meses ya nos habíamos encontrado en valledupar y él siempre me saludaba en esta forma me decía monstruo llegó el monstruo el monstruo de la cordón y se fueron bañeros así vamos ya ya esto no podemos dejarle más largo y habíamos quedado que ya 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 habíamos teníamos fecha y todo para grabar pero a los pocos meses las sorpresas de la muerte de diomedes y 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 europa en 1991 tuvo una gira por allá que pasa en esa gira era una gira que teníamos que me contrató un señor román manager argentino en el 91 a colonia había un festival allí pero yo fui fue una gira a tocar conciertos pero nos topamos por casualidad había un festival ley y él me dijo que si yo quería participar y cómo es simplemente que yo tocara lo mío y una de las cosas ahora que teníamos que acompañar a los de otros países y a la vez que ellos tocaron con uno esas cosas hicimos y tuvimos la suerte y ganamos y al año entrante el año siguiente 92 lo mismo alfredo gutiérrez y eso fue en colonia y después fue en berlín en el 92 yo sé que nadie puede estar sintiendo lo que se entendía llevo en mi pecho una tristeza que me mata en los dos miles se revienta una canción dejaron lengua qué pasa contigo hay un afro de gutiérrez romántico ahí y la gente le llegó se puso muy de moda en el interior de colombia lo que los entendidos bautizaron con el vallenato llorón todos los conjuntos de la cosa que no era vallenato era una cosa diferente y las disqueras cuando lanzaban un producto lo lanzaban en el festival vallenato en la plaza alfonso lópez y el público vallenato y cuando cuando se subían esos tipos a presentar su canción nueva de vallenato llorón llegaba al público y sacaba sacaba el público sacar el pañuelo y ellos creían que era que el pañuelo y ahora que cuando 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 cantaban ellos a mí siempre me gustó a porque me decían me decían en la de la radio allá en el interior hay usted porque no se grabó bueno llegó ahora lengua y mi compañero compadre de la guitarra y compuso ese tema y hicimos y a fe que y a fe que nos pegó la gente dice y aclama alfredo gutiérrez se merece el homenaje en el festival de la leyenda vallenata se nace con un don el señor jesucristo que es mi tocayo yo me llamo alfredo de jesús gutiérrez nos da a cada uno un don el domingo además de ejecutar bien el acordeón y de componer canciones y medio una buena voz la cedera me dio la dicha tener carisma porque hay muchos cantantes mejores que yo acordeonistas mejores que yo pero no han podido llegar donde llegaba porque porque eso 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 son son de signos de dios uno nace con eso y dios se los sostiene aquí estoy yo todavía poco esas canciones que le grabé hace 50 60 años alternando con el grupo más pegado que hay y la gente cuando yo le toco esas canciones agarrando la mano a la pareja a bailar y la y no se oye lo que yo canto porque el público las canta se las sabe las canciones así que yo no podría echarle mentira al público porque el público se sabe todas mis canciones dios tiene sus tiempos y él sabrá dios dios sabrá porque la fundación vallenato usted sabe vallenato usted sabe que es una una institución particular no es siquiera del gobierno porque al principio el festival los festivales que yo yo gané los los hacía la oficina de turismo del cesar después fue que hicieron la fundación vallenato entonces ellos como dueños de ese nombre registrado pueden homenajear y deshomenajear o elegir al rey que ellos quieran y hay gente que escucha de todo el maestro efe gutiérrez admira la gente nueva que hace música en acordeón admiro todo todo lo que sea música los muchachos nuevos como no claro lo único que yo les critico un poco es que están perdiendo el tiempo diciendo que lo que lo que tocan y graban es vallenato es otra cosa es una cosa distinta que podían registrarlo como creación de ellos porque en realidad hoy en día no se graba vallenato los vallenato es el que era yo que grabó alexandru jurano enrique martínez los hermanos soleta con el llanito el cocha molina al barito lópez pero no hoy no vallenato actual grabado que sea que es que usted sienta que tiene la cadencia el sabor lo que pasa es que los muchachos modernos vienen de escuela son niños que aprenden les enseñaron a tocar cordión pero no les enseñaron a interpretar la cadencia el sentimiento vallenato eso y eso nace es empírico nosotros los jugulares no nadie nos enseñó nada es más para mandar éramos analfabetas para mandarle una carta a la novia nosotros vivíamos en la montaña y la novia en el pueblo y para mandarle una carta a la novia buscamos al secretario mira coge la cordión y ta 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 y ya vale le componíamos una canción a la novia y él se la aprendía y se la llevaba esa era la carta ese es el vallenato el consejo que les doy es que que dejen de imitar a los que están pegados que traten de crear algo de ellos mismos que eso es lo que perdura por eso todavía se oye la música de pacho rana de enrique martínez de alejandro urlán de calisto ochoa se oye la música mía porque creamos un estilo antes la gente oía una melodía nueva por decir mía o de cualquier jugular de eso y lo llevan y una melodía inédita y decía ese juancho polo valencia es que toca ese afro guter y hoy hoy no se puede decir eso porque porque el muchacho nuevo que sale trata de imitar al que está pegado no tienen como decir un amigo mío no les da el coraje para crear algo de ellos ¡Rascatabonchinchinchinchin! bueno maus mi marcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Lenguarare 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 Decimo que intorno este vale Lenguarare 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 Ese show musical está activo el maestro todavía, cantándole a su gente. Aquí ya yo tengo conciertos ya firmados hasta el 16 de diciembre que vamos a estar en Monterrey México. Para nosotros un placer maestro, gracias por la oportunidad, gracias por este espacio que la gente lo estaba pidiendo hace rato. Y con esta melodía yo que soy juglar innato me despido de Checho Díaz Checho Vallenato Alfredo Gutiérrez un grande que sigue alegrando corazones por todas partes aquí en Colombia y fuera del país. Y nos vemos en una próxima con más historias del Vallenato. Yo soy Checho Díaz un fuerte abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!